El otro día lo estábamos charlando y justamente, bueno, empezamos en la presentación, la presento, la tenemos en el estudio a Sandra Martinuzzi, analista, economista, experta en mercados internacionales, que justamente el otro día estábamos charlando con Claudio Estefano, amigo común, también hombre de la casa, sobre cuánto hoy con poca plata se mueve un clima de caos y un clima de pánico, ¿no? O sea, es como que la oposición tomó cuenta de que con poca plata es mejor poner trolls, poner Twitter y poner todo lo que hay que tener, sobre todo el micrófono en su lugar y todo eso, es muy importante antes que poner choripana en la calle, quemar gomas y todo lo demás, que llega más a la gente, hoy a dónde hay que meter, y hoy hay que meter el mensaje en la gente, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene el mensaje a punto de lo que puede salir en un tweet y del tweet puede replicar en cualquier medio y crear ese clima de zozobra. No es así, Sandra, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida a Proyecciones. Hola, buen día. Bueno, sí, ya lo dijeron todos, la verdad que coincido totalmente. Es uno de los temas que, y creo que la ministra en esto fue claro, creo que la ministra en esto está poniendo la cosa en su lugar, una ministra que creo que tiene un cargo muy fuerte, creo que por hoy concentra gran parte del poder y donde gran parte de esta red de contención que tiene que estar dándose, la va a estar dando. Hablábamos cuando empezamos el programa de que el dólar trepó 1,9 a 39,79, que en Merval se hundió 4%, que las acciones afuera cayeron hasta 16%, que fue la mayor caída registrada por una RDR en Wall Street por la mayor aversión al riesgo a nivel global, sobre todo cayeron mucho los bancos, esto tuvo que haber un ataque masivo a mercados emergentes. Hoy me hablaban mal de Sudáfrica, además de Turquía, bueno, como que estaban, Juan, porque hablamos de Sudáfrica y hablamos de África y lo trajimos a Mari, o sea, tenemos todo acá, preciso, pero cómo estás viendo el tema de mercados mundiales y sobre todo de mercados emergentes. Bueno, Sudáfrica, ya que lo nombrás, entró en recesión, esa es la noticia. Mercados emergentes está complicado, pero la podemos ver de dos formas. La primera es el diagnóstico, el diagnóstico está complicado por varias razones. Primero, porque, viste que el mundo tiene ciclos, y los ciclos tenemos expansión, tocar récords y contracción. En el caso de los emergentes, lo que estamos teniendo es, habían tocado récords, todos históricos, y ahora empieza Estados Unidos a generar mucho ruido, o ya hace bastante, dentro de los emergentes a partir de las monedas. Además, el gobierno norteamericano, que parece más argentino que norteamericano. Vos decís que Estados Unidos se peronizó. Sí, sí. Donald Trump empezó una guerra comercial con el argumento de defender los trabajos norteamericanos, que no es así, el trabajo norteamericano no va a aumentar porque está en pleno empleo y porque cambió la forma de trabajar, o sea, esto es estructural. Pero bueno, independientemente de eso, empezó guerras comerciales con China, con Europa, generando mucho ruido. Eso distorsionó las monedas, y a partir de ahí, cuando un mercado está en su máximo nivel, lo que viene es la caída. Estos países no están, no pueden transferir sus déficits fiscales, como hace Estados Unidos, a través de su moneda, sino que atacan a sus monedas. Y esto hace que los países empiecen a tener dificultades. Ayer, por ejemplo, todas las monedas, ayer vimos solo el mercado argentino, porque nosotros estamos concentrados en nuestro mercado. Pero si lo pones en un contexto internacional, ayer tenías corrida contra todos los mercados emergentes. De hecho, la rupia de la India estaba en un mínimo histórico. Ni hablar de la lida turca, Sudáfrica, que confirma que entra en recesión. El RAN también tuvo corridas. O sea, ayer hubo una corrida internacional a nivel de mercados emergentes en todo el mundo. También cayó Wall Street. Y Wall Street cae porque también están récords históricos. Y empezamos a ver que este ciclo se termina a partir de la suba de tasas. Las tasas todavía no están cayendo porque frente a la incertidumbre que hay en el nivel mundial, el refugio sigue siendo el dólar. El dólar, el franco suizo y el yen. Esas monedas se vienen revalorizando y el resto devaluando. Entonces, cuando uno quiere invertir en dólares, no invierte en el efectivo, invierte en los bonos del tesoro. Y eso hace que la tasa se mantenga por debajo de 3. Francamente, eso en algún momento se va a revertir y eso va a ser la señal. A ese escenario voy. En medio de todo este despelote de la semana pasada, de que nosotros volamos, lo vivimos juntos, un tipo de cambio de 40, de 42, que todo volaba, y todas teorías conspirativas y todo lo que hemos escuchado semana pasada. Y después el fin de semana, que creo que lo tenía que utilizar para capitalizar el poco capital político que tiene el gobierno, no, el gobierno se dedicó a ver si incorpora ministro, si no incorpora ministro, para sacarse la foto el lunes a la mañana con los mismos ministros, pero con una estructura que ya sirve, y es más la estructura que le pedía todo el mundo, incluso los propios fuertes dirigentes que traen los votos de Cambiemos, como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Horacio Rodríguez Larreta, que digamos, no para de hacer obras en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay que decirle a Larreta que la elección es el año que viene, o sea, tiene tiempo todavía para... Generalmente, viste que se hacen las obras seis meses antes de las elecciones, este muchacho empezó seis años antes, pero bueno, estamos así. También es un poco rompemos acá, rompemos acá, rompemos allá, y mostramos que estamos rompiendo. Pero la realidad es que tenemos una estructura chiquita de gabinete de vuelta, una estructura de diez ministerios, y el ministro de Economía vuelve a llamarse ministro de Economía, ya no es más ministro de Hacienda, y tiene la Secretaría de Energía bajo su área, cosa que ahora ya no se puede dar lo que pasaba con Prat-Gay, que Aranguren se mandaba con sus aumentos por un lado, y el ministro pasaba por otro, ¿no? Entonces, Argentina dentro de esto, Argentina dentro de esto, dentro de esta crisis de emergentes, está en un momento particular, en un momento de fuga del peso. Vos, la evolución de los números de Argentina y de la cuestión argentina, ¿cómo la estás visualizando en términos de pensar una cartera para un ahorrista en Argentina? Bueno, yo creo que lo que ocurrió fue lo correcto, o sea, en el medio de la crisis lo que tenés que concentrar es el poder en pocas personas para poder tomar decisiones más rápidas y más coordinadamente, así que en ese sentido está bien. Creo que el gobierno va a lograr solucionar esta crisis, no es una crisis de dimensiones que estén fuera de control, creo que lo va a lograr. Y en términos de armar una cartera para inversores argentinos, yo diría que para tener nada más que un criterio conservador, porque no sabemos quién nos está escuchando, entonces no sabemos si es alguien que puede asumir más riesgos o alguien mucho más conservador, yo diría que una cartera de corto plazo, hablo de bonos a lo más corto posible, hasta el 2020, creo que es una cartera conservadora y que va a dar una rentabilidad excelente. O sea, en esto estás hablando de letes, en esto estás hablando de bonos duales, en esto estás hablando, ¿estás hablando de bonos en pesos a tasas altas o estás hablando de una cartera 100% dolarizada? Bueno, para una persona conservadora siempre tenemos que distinguir, no hay una cartera que sea única, para una persona muy conservadora yo quedaría dolarizada. Ahora, para una persona que tiene activos diversos y en distintas partes del mundo y una persona que tenga mejor aversión al riesgo, menor aversión al riesgo, se podría tener especificado. Yo creo que el tipo de cambio, si lo medimos hacia fin de año, no debería estar lejos de los niveles actuales si logran controlar la crisis. Y todo está dado para que esta crisis se controle. ¿Cuáles son las mayores dudas que plantean los inversores tradicionales hoy? ¿Cuáles son inversores de bonos, inversores de acciones, inversores incluso de mercados internacionales? ¿Qué quizás ante la entrada de Argentina a mercados emergentes pusieron fichas en Argentina, pero normalmente están acostumbrados a invertir en papeles de Estados Unidos o de Europa o de otros mercados? ¿Qué inquietudes te plantean hoy? Bueno, yo creo que lo que más se escucha es cómo nadie percibe que la crisis hubiese podido llegar a esta magnitud. O sea, nadie estaba previendo una crisis. Que se haya escalado a una crisis política. Exacto, cómo llegamos hasta aquí, cómo pudimos llegar hasta aquí. Y la otra pregunta es, ¿continuará o lo detendremos a tiempo? Y la respuesta es, no sé cómo llegamos hasta aquí, porque deberíamos haber parado mucho tiempo antes esto. ¿Y que lo detendrán? Sí, tengo convicción de que van a detener la crisis, porque ya se tomaron medidas en ese sentido. Y porque, Jorge, ya tenemos muchos años de mercados. Los mercados emergentes tienen esta crisis y después llega un momento donde la ambición puede más. Y en definitiva, los mercados emergentes ya están tocando un mínimo. Y creo que con un Estados Unidos en sus máximos históricos, esto va a entrar a caer el tema de las acciones hacia fin de año o el año que viene. Y van a ser reemplazados por otros activos de riesgo que son los emergentes. Básicamente eso. Y dentro de los emergentes, quien hoy rinde más y tiene, digamos, un mercado consolidado, es Argentina. Por lo tanto, creo que si no es por nosotros mismos es porque nos sumamos emergentes. O sea, vos me estás diciendo... Voy a hacer la de Fantino. Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que todo el viento en contra que tuvimos estos cinco meses, que llevó a que el presidente diga que vivió los peores cinco años de su vida... Cinco meses. Bueno, pero para él fueron como cinco años. Cinco meses de su vida. Este viento en contra, hacia fin de año, va a virar y vamos a empezar a tener viento a favor porque Estados Unidos entraría en una recesión. Yo no sé si Estados Unidos entra en una recesión. Yo digo, el mercado de acciones norteamericano, que es el mercado que atrapa, digamos, los mercados emergentes competimos dentro de los mercados de alto riesgo. En eso están las acciones norteamericanas. Por lo tanto, si desaceleran los inversores sus flujos hacia las acciones norteamericanas porque están en récords y es muy probable que las ganancias corporativas del próximo año no sostengan estos números, va a haber una migración, va a empezar a haber un flujo incipiente a mercados emergentes. Dentro de mercados emergentes está Argentina. Y Argentina creo que si hace lo que tiene que hacer correctamente, la economía va a empezar a dar síntomas de recuperación hacia fin de año o principios del año que viene. Por lo tanto, los mercados que siempre se adelantan van a ver en Argentina un mercado muy barato. Hay un reportaje que le hacen al profe de Pablo, hoy en ámbito, donde explica realmente qué significa recuperar confianza. ¿No es cierto? Porque la crisis, tenemos tres crisis, digamos, una crisis política, creo yo una crisis de valores y creo yo dentro de esos valores una pérdida de confianza que hace... La confianza la destruís en un minuto y tardás mucho tiempo en reconquistarla, ¿no es cierto? Y la nota se titula, es una pavada decir que el dólar vaya al valor que sea y él marca que tampoco es la solución correcta la que plantean aquellos que pregonan usar plenamente las reservas sin otro acompañamiento, dice que el fondo debe flexibilizar el empleo de las reservas para... Bueno, en eso se está y en eso se está trabajando un poco. Pero la cuestión en sí misma es que acá lo difícil es cómo se puede recuperar la confianza. ¿No es cierto? O sea, las acciones del gobierno que el gobierno ha tomado, alcanzan para recuperar la confianza y sobre todo cuando estás en medio de un ajuste ajuste que termina siendo mayor ajuste sobre el sector privado que sobre el sector público, según mi percepción, ¿no? Porque el aumento de retenciones termina siendo... Todavía no vimos cómo recorta el presupuesto y qué recorta de provincias. Pero básicamente es bajar obra pública, eso es lo que le dicen a las provincias, y poner un impuesto y volver a las retenciones para garantizar plata que todavía no tenemos, ¿no? O sea, estamos hablando todo de proyecciones. El otro día dijeron 300.000 millones de pesos juntas a las retenciones. Pará, todavía estamos cobrando plata de granos que ni sembramos, ¿no? O sea, es la realidad. Pero estamos como mostrando un flujo de guita que se empieza a cobrar ya, porque desde ayer rigen las retenciones, estos 4 pesos, 3 pesos y qué sé yo. Mi cuestión es, ¿vos creés que con esto alcanza? ¿Vos creés que estamos en una cuestión donde estamos cerca del dólar de equilibrio? No te digo que tenga la bola de cristal, porque no la tiene nadie. Pero el que tenga pesos y ve todos estos valores, o el que tiene títulos y se quedó con estos títulos empomados, que en el mundo hay muchos. Ayer fue tapa del Financial Times, ¿viste? La tapa del Financial Times eran todos los fondos que quedaron empomados con Argentina, más o menos era ese. Con emergentes. Bueno, con emergentes en general. Bueno, lo que tiene Argentina es que Argentina colocó, algunos dicen vómito, una gran cantidad de títulos de entrada, y bueno, y después, Argentina no tiene fondos para salir a recuperar esos títulos. Entonces, si cualquiera de estos fondos quiere salir a vender un montón de carteras, destruye, ¿no? Entonces, la realidad. Pero el que se quedó con activos y tuvo toda esta caída, con este mensaje que estás dando vos, es más una cuestión de esperar, ¿no? De wait and see, y de ver un poco. ¿Vos a esa gente le sugerirías redoblar la apuesta, a lo Cristina, pero no por Cristina digo, redoblar la apuesta y hacer promedio y entrar más barato? No, nunca, nunca, nunca. El promedio no existe. Ok. No existe. Cada posición, no, jamás, jamás hay que promediar, nunca hay que promediar. Un activo, uno toma una decisión de un activo en un momento determinado con una información a ese momento, la mejor información disponible. Ahora, cuando uno tiene un activo que cayó, lo que tiene que esperar es recuperarlo, no duplicar la apuesta porque normalmente eso no sirve. Tienen que ser inversores nuevos que estén entrando y creo que Argentina lo va a tener. Tengamos en cuenta varias cosas, Jorge. Primero, no hay conflictos sociales dramáticos. El ajuste fue tanto público como privado porque todos sentimos, como somos privados, sentimos el ajuste, pero los salarios del sector público subieron el 12%. Sí. Entonces, frente a la inflación que vamos a tener, el ajuste es tanto público como privado que era lo que había que hacer. La devaluación también hizo un ajuste brutal, o sea, el ajuste está realmente hecho. Ahora, el mercado a veces pide cosas que no le pide el resto. Entonces, ayer los activos caían porque el mercado no se sentía cómodo, que Argentina no iba a tener todos los recursos necesarios si la deuda completa tiene que ser pagada. Bueno, tengamos en cuenta que parte de la deuda está en organismos públicos, incluso en provincias. Hay provincias superhabitarias que tienen sus fondos en deuda argentina, que normalmente lo van a rolobear. O sea, la verdad es que le estamos pidiendo a Argentina lo que no le pediríamos a ningún país del mundo. Argentina tiene una relación deuda-PBI del 60%, un poquito menos. A nivel mundial, si tomamos la deuda de los países comparado con el PBI mundial, es 365%. Argentina no tiene un problema de deuda. Lo queremos ver como un problema de deuda, veámoslo, pero francamente no es un problema de deuda. Entonces, estas percepciones, creo que con el tiempo y a medida que los inversores extranjeros empiecen a comprar un poco de deuda, la cuestión se va a parar porque no vamos a seguir yendo en contra, porque va a haber demanda. El Banco Central tendría que estar participando, comprando deuda argentina para, como hacen las empresas, que salen y recompran acciones en niveles más bajos para que no caigan, o está bien destinar las reservas al tema del tipo de cambio y por ahora el tema de riesgo país, porque el tema de riesgo país es muy difícil de administrar. Sí. Porque yo digo, si el Banco Central sale y compra, que ya no empapelan, qué sé yo, ¿no? No necesita el Banco Central salir a comprar deuda, yo no lo haría, no gastaría las divisas en eso, francamente. Creo que lo que tiene que hacer el Banco Central es darle a la economía argentina el valor del dólar. Nosotros somos una economía bimonetaria y nos falta un precio, que es el precio del dólar. No coincido con los economistas que hablan de un dólar flotante. Eso ocurre en los países que tienen credibilidad en su moneda. Cuando vos no tenés credibilidad en tu moneda local, no podés flotar nada. Le tenés que poner un precio a la economía para que la economía empiece nuevamente a moverse, sepa si tiene que invertir o no tiene que invertir. Entonces yo dedicaría todo el tiempo a ponerle un precio, un nivel, no un precio fijo, puede que flote un poquito, pero ponerle un nivel donde yo sé que la moneda se va a mover en ese nivel. Y a partir de ahí se empiezan a tomar nuevamente decisiones, dice, compro un auto, compro una casa, compro un activo, porque somos bimonetarios. Las decisiones importantes las tomamos en dólares, no en pesos. Acaba de entrar el estudio el señor Néstor Sigona. Néstor Sigona, Sandra Martinuzzi. ¿Qué tal? Buen día. Escuché un poquito de los últimos minutos y estoy de acuerdo con mucho de lo que escuché. Sobre todo, yo hoy venía pensando si no hay una esquizofrenia en los mercados, porque hasta hace una semana, y no es que vengo pensando, es lo que creo, porque hasta hace una semana la voz de orden era, el gobierno tiene que dar señales de lo que va a hacer. Dio las señales, ahora dicen, no, demasiadas señales, ahora hay que ver si las pueden cumplir. Bueno, pero con el recorrido descendente está, y está toda la carga que hablaban ustedes de la inundación de la inundación de títulos argentinos para sostener una política que se cayó y estamos, otra cosa que, yo cuando vengo viajando hacia la radio, en transporte público, porque llegar al centro en auto es muy complicado, te ayuda a pensar y decís, bueno, la Argentina acaba de perder dos años. Las metas que estaban previstas para 2018, pasan al 2020, 2021, según los casos, y la verdad que me parece que el gobierno, bueno, ahora emparejó o armó un plan para emparejar la situación fiscal, bueno, meterle para adelante y no escuchar, porque si va a estar haciéndole caso a cada uno, creo que fracasamos otra vez, porque después van a decir, no, ahora hay que reunir a todos los gobernadores. Se reúnen a todos los gobernadores, se anuncian, pero ¿y dentro de las provincias? No, bueno, una política es tomar decisiones, no estar escuchando qué es lo que hay que hacer. A mí uno de los temas que me queda marcado, que me parece que ayer estaba viendo y analizando un poquito, es que todo el mundo habla del dólar, de si 40, de cuál es el precio, de cuánto tiene que ser, si ya está, si... La realidad es que cada venta del central, ayer 400 millones, cada venta del central saca una tonelada de pesos del mercado. Claro, es cierto. Bueno, y eso agudiza la recesión, y creo que todavía no empezamos a ver la peor cara de lo que viene, pero creo que el parate de la economía muestra que mucha gente está perviniéndose. Sí, sí, sin duda. Y lo que hay que desear en estas crisis es como cuando, si alguno sufrió la experiencia, como cuando te saltan a mano armada, decir, bueno, que se vayan rápido. Seguro. Ya no te importa lo que estás entregando o qué, me parece que esa es una actitud para salir rápido. Pero, bueno, todavía faltan cosas. Tu perspectiva de mercado cortito de estos días, ¿cómo los ves? Igual ya te invitamos a Periodismo a Diario, así que a partir de este momento estás hablando para Periodismo a Diario. Bueno, yo creo que el mercado va a dejar de sobreactuar y dejar de pedir cosas como tenemos que tener la cobertura total de todos los vencimientos de la deuda de los próximos años, todo eso es sobreactuación. Creo que, dado que no hay corridas contra los bancos, creo que la gente va a desacelerar la compra de dólares por esto que vos decís, no va a haber liquidez con qué comprar dólares. O sea, todos los que tenían un ahorro para comprar dólares ya lo compraron. Ahora los salarios que entran son para los gastos corrientes, por lo tanto no va a haber un remanente de la población. Lo más importante es evaluar que no salgan los depósitos. Los depósitos aumentaron en agosto, los depósitos en dólares aumentaron 2.000 millones de dólares. Esto es una excelente noticia. La población parece mucho más madura que los mercados. Así que creo que los mercados van a ir acomodando, van a ir calmándose, y en los próximos días vamos a tener, entre el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario que va a ser muy bueno, creo que el mercado va a ir calmándose. Y los bonos cortos son los que, en el caso de los inversores más conservadores, deberían ubicarse. Que Dios y los mercados, tío. Bueno, que parte del comportamiento que habla Sandra es de los mercados también. Hay gente racional en los mercados, pero también no podemos olvidarnos, los que llevamos muchos años en esto, que hay jugadores que inclinan la balanza y donde el comportamiento especulativo es permanente. Mira, Néstor, yo ayer escuchaba, no sé si lo vieron. Yo a ustedes no se lo voy a explicar. El día a día de los mercados yo trato de mantener una distancia porque si no es para volverse locos. Yo ayer escuchaba, no sé si, véanlo en YouTube, hay un video de un noticiero, un presentador chileno que está en un noticiero y presenta a un analista y analiza a la Argentina. Analiza a la Argentina, le dice. Esto creo que fue el lunes a la noche, una cosa así, o ayer. O sea, donde dice, bueno, Argentina, bueno, así como nosotros los chilenos estamos acostumbrados a los terremotos, le dicen, vieron, nosotros acá estamos acostumbrados, sabemos que en algún momento un terremoto viene y cómo tenemos que estar preparados para... Bueno, los argentinos están acostumbrados a las crisis. O sea, hace medio siglo o 60 años que lo único que hacen es vivir de crisis en crisis, recurrentemente. Y ya este tipo de situación no es un problema que los agobia, sino que los preocupa y tienen una gimnasia como nosotros nos prevenimos de un terremoto, de un tsunami. Bueno, están preparados esto. Me encantó la palabra terremoto y tsunami económico, ¿no? Porque es medio lo que nosotros estamos viviendo. Porque si uno analiza la vida de uno, qué sé yo, yo recuerdo desde el Rodrigazo hasta acá, ¿no? Cada cinco o siete años una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Mira, y siempre está precedida por un periodo de tipo de cambio barato que hace sentir que estamos en el primer mundo. Claro, claro. Y la verdad, como dice Sandra, tenemos una economía bimonetaria, tenemos pesos en el bolsillo para gasto corriente y nadie ahorra esos pesos, aún con tasas de 60%. Aún con tasas estratosféricas, claro. A mí me hubiera gustado que en los dos años de dólar barato, los que se iban de shopping a Santiago o a Brasil o a Uruguay, hablarán también con la gente. Porque yo no sé, Jorge, si a vos te ha pasado, hablar con colegas chilenos, uruguayos, países donde siempre la Argentina despertó una admiración, vos con cualquier uruguayo que hablas, cualquier cosa que te dice es en comparado con la Argentina, ¿no? Y que te digan qué les pasa a ustedes. Y la verdad que eso es más útil que comprarse unas zapatillas a 30 dólares, porque te da la sensación de que estamos en un proceso de cadencia de que nunca podemos salir si no. Y estos ciclos me parece que ya tendríamos que haber aprendido. Pero, bueno, los propios políticos también. Bueno, ahora tienen por delante un programa donde, sin duda, está cargado de cosas los periódicos, los medios. Viste, volvió un poquito el tema de los cuadernos, viste que estaba un poquito tapado. Sí, le cuesta aparecer. Le cuesta aparecer, pero... No, aparte la cantidad de indicadores negativos que aparecieron ayer, empezando del REM para abajo, es abobiante. Pero creo que hay que ponerlo en este contexto, no entrar en, no sé, en la dinámica de Página 12, o esto explotó por el aire, o alguna... Mirá, voy a habilitar una sección en periodismo diario que se va a llamar Las cloacas de la política. La cantidad de barbaridades que se están diciendo por televisión sin que el colega nuestro le diga, pere, no es así. Yo, junto a un caso, y ya arrancamos con el programa porque me entusiasmo, ayer lo escuché a Juan Grabois, hablando con Luis Novaresio, le dijo, tranquilamente, aparte de esto, si el pueblo se cansa, yo lo voy a acompañar, que siempre tiene una connotación desestabilizadora, dijo, la inflación argentina es comparable con la de Venezuela. ¿De qué está hablando? A ver, yo entiendo que estamos mal, pero, esperá, pongamos las cosas en su lugar. Un mes de inflación en Venezuela equivale a dos años de inflación en la Argentina, según las últimas estimaciones de un millón por ciento. Entonces, tratemos de hacer cada uno en su lugarcito un poco responsable de lo que decimos o de lo que, si dice otro, decirle, no, no es así. Así que, acá trazo la raya y empezamos con periodismo diario. Gente, nueve y diez minutos, yo estoy de vuelta. Sandra, muchas gracias por tu visita. Omar, muchas gracias por tu visita. Nosotros estamos mañana a las ocho de la mañana con más proyecciones y después, dentro de un rato, a las once, estoy con Carlos Clerici viendo un poquito cómo sigue el tema de la economía en la otra agenda, marcando otra agenda en la mañana de Ecomedios. Sigan con periodismo diario, sigan con Néstor y con todo el equipo de Hugo. ¿Cómo es? ¿Lo conductor subrogante? Conductor subrogante. Con el conductor subrogante y todo el equipo de periodismo diario. Chao, hasta mañana.